qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles la ubicación de los sensores camshaft position sensor en una nissan frontier 2007 esto aplica para las nissan frontier del 2005 al 2015 lo mismo para las nissan pathfinder y exterra del 2005 al 2015 los códigos de error que pueden dar los sensores camshaft position sensor son p 03 40 y p 03 45 indicándonos que hay problemas en el banco 1 y en el banco 2 nuestros sensores se arruinan las posibles fallas que dan es que el auto le cuesta arrancar y también se puede dar el caso que se apague a la hora de ir conduciendo va a arrancar cuando le intentemos dar pero así no lo arreglamos obviamente va a haber una vez que ya no va a arrancar usualmente cuando se pone el escáner nos indica que sólo un sensor está mal ya sea en el banco 1 en el banco 2 pero es importante cambiar los dos el no hacerlo va a seguir provocando la misma falla y entonces de nada servirá que cambiemos uno porque nos va a tardar un poco tiempo y al rato va a dar el mismo problema aquí les voy a mostrar la ubicación de estos sensores está uno de este lado y el otro está de este otro lado aquí se lo voy a mostrar para poder ubicarlos necesitamos subirnos bien hasta aquí arriba recuerden está uno aquí de este lado y el otro está por acá vamos a subir para que ustedes lo pueden ver aquí pueden ver el sensor del lado del conductor ese es ahí lo están viendo sólo se debe de quitar el conector quitar el tornillo y de esa manera lo pueden quitar ahorita vamos a ver el lado del pasajero ahí se puede ver el del lado del pasajero ahí está un poco escondido espero que lo vean más difícil es este que está aquí se debe hacer algo despacio para poder sacarlo ok amigos eso ha sido todo espero que la información les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan que se suscriban y nos vemos hasta la próxima